El 10 de mayo se inicia ya, se hace realidad la liberalización ferroviaria de los servicios de viajeros en la que llevamos trabajando mucho tiempo. La entrada de UIGO el 10 de mayo en el corredor Madrid-Barcelona es el inicio de un proceso que nos llevará a que a dos años vista tengamos a tres operadores, tres empresas que van a competir ofreciendo sus servicios a los viajeros que se quieran mover entre los puntos que están conectados en nuestra red de alta velocidad. La CNMC como organismo de supervisión del mercado ferroviario es quien ha garantizado que esta liberalización se realice de una forma no discriminatoria entre los competidores que ahora van a estar en el mercado y con respecto a otros que hayan podido entrar y de forma transparente. Por lo tanto, tanto en la situación en la que llegamos hasta aquí como en el proceso que ahora se abre a partir de este momento estaremos vigilantes y garantizaremos que el acceso de todos los que necesitan entrar en la red ferroviaria, acceder a estaciones de servicio, acceder a servicios de mantenimiento, es un acceso adecuado para que el mercado funcione sin distorsiones. En beneficio tanto de quienes están operando en el mercado como finalmente, que es lo que más nos preocupa, en beneficio de los usuarios de estos servicios de viajeros. El beneficio que vamos a esperar que obtenga el usuario de este proceso de liberalización va a ser un beneficio que ya estamos viendo en la realidad de precios. Los nuevos billetes que está ofreciendo UIGO y los billetes que ofrece el servicio Hablo de Renfe a partir de junio son servicios de mucho menor precio del que veníamos teniendo hasta ahora en nuestro mercado. Vamos a tener muchas más frecuencias de trenes, sobre todo en aquellos tramos horarios donde hay una mayor demanda real o potencial. Y por último esperamos que también se vaya produciendo una transformación de la movilidad interior dentro de España, donde el tren tiene que ir asumiendo un mayor peso del que hasta ahora ha tenido. Y donde además va a ser una movilidad, entendemos, intermodal, donde los operadores harán un esfuerzo por dar un servicio interreal de transporte, donde el tren tenga una combinación mucho más fácil con el avión, con el coche, con el autobús, con el transporte colectivo. Hay un resultado final de este proceso de liberalización y de competencia entre los operadores que es muy difícil anticipar. Serán ellos mismos los operadores los que innoven lo posible para dar una satisfacción a sus usuarios, a sus viajeros, a sus clientes.